Kimberly la más preciosa y su esposo toman importante decisión. Kimberly la más preciosa y su esposo Oscar Barajas decidieron poner manos a la obra para mejorar su relación y evitar caer en confrontaciones como lo había sucedido el mes pasado, donde incluso sus peleas fueron transmitidas durante los en vivo de los influencers. La amiga de Wendy Guevara notificó mediante un video compartido en redes sociales junto a su pareja, que decidieron jurar para dejar fuera de su vida cualquier tipo de sustancia ilícita y mejorar su relación de pareja. Tuvimos la decisión y valor porque, esto es de valor, fuimos a jurar ante Dios, declaró Kimberly la más preciosa. En su anterior pelea, incluso Oscar Barajas anunció que se separarían porque ya no aguantaba más, y hasta hizo sus maletas mientras Kimberly Irene Incrédula lo observaba y afirmaba que todo era porque estaba bajo los efectos de las sustancias que había consumido, cosa que negó su pareja, aunque al día siguiente se le vio conviviendo juntos. La originaria de León Guanajuato dijo que esta decisión será de gran ayuda para su matrimonio, aunque no reveló la causa por la que decidió jurar ni el tiempo por el que ambos se mantendrán alejados de estas sustancias. Comentó que le informó a Paola Suárez y a Wendy Guevara su decisión y que ambas se mostraron muy contentas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.